Fibra CFE ya nos pagó dividendos y nos pagó 137 pesos con 26 centavos. Estas distribuciones fueron hechas en dos partes. Una de ellas fue por resultado fiscal y nos pagaron 63 pesos con 78 centavos. La segunda distribución fue a reembolso de capital y fue por 73 pesos y 40 y tantos centavos. Por la distribución a resultado fiscal nos hicieron una retención del 30 por ciento del monto total de la distribución y nos retuvieron 19 pesos con 13 centavos por concepto de ISR. Actualmente tenemos muy poquitos títulos de Fibra CFE que el día de hoy cayó 2.21 por ciento. Tenemos solamente 200 títulos por los cuales recibimos estas distribuciones. Fibra CFE paga dividendos a cada tres meses. Esta posición la tenemos en un costo promedio de 5,191 pesos con 7 centavos. Y si quisiéramos venderla en este momento a precio de mercado le sacaríamos apenas el 5.87 por ciento o 304 pesos con 92 centavos. Si tú también tienes títulos de Fibra CFE y quieres saber si ya te los pagaron en GBM lo puedes checar de la siguiente manera. Métete a la plataforma de GBM desde el portal de internet con el buscador que tú quieras, pero que no sea desde la app de celular. Vete al menú principal en la estrategia donde tengas los títulos de Fibra CFE. Ve en la parte de arriba donde dice órdenes. Dale clic aquí donde dice historial de transacciones. Posteriormente baja un poquito y dale clic aquí donde dice efectivo. Y ahí te vas a encontrar todos los depuestos que te han hecho las emisoras, así como los depuestos que has hecho tú como inversionista en esta estrategia. Por ejemplo, nosotros últimamente nos ha pagado dividendos Grupo Financiero Banorte, LTF iClean. También nos pagó el día de hoy LTF Naftrak. Así como Fibra CFE. Si quieres saber más, síguenos.